Mi amor, por más lejos que me encuentre, que el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente... Muy buenos mediodías amigos. Hola amigos, hola amiguis, o como ustedes quieran que empecemos la transmisión. Besis, como dicen los chicos. Sí, no, no. Como siempre, bueno, en Los Controles, Santiago Peñalosa, y en la locución, Jorge Oscar González y quien les habla, Guillermo Alberto López, en este nuevo programa de Algo ha cambiado la historia. ¿Cómo estás, Jorgito? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo están todos? Bien. Sin retorno, pero bueno, no importa, me la banco igual, ¿viste? Porque este muchacho es tremendo... Pero son muchos en este país los que me parece que no tienen retorno. No tienen retorno, ¿no? Parece que no vuelven más. Ya que no vuelven más y no hay retorno, Jorge, ¿qué se tomó hoy del aceite de ricino para que suframos las consecuencias? Y hoy es lógico que tenía que hablar de esto, pero es un título que un poco raro les va a sonar, porque el título es Nerón, Hitler y el Pata Medina. En el comienzo de la era cristiana, allá por el año 64, el emperador Nerón, cuenta la leyenda, mandó incendiar una gran parte de Roma. El viento que se desató fue cómplice y lo que debía ser controlable se transformó en una tragedia. Nerón cometió semejante barbaridad para lograr un espacio suficiente para erigir lo que fue su formidable palacio. Como es lógico, y haciendo escuela en la política posterior, le echó la culpa a los cristianos, que eran sus principales opositores. Muchos años después, un 24 de agosto de 1944, otro tipo que no se caracterizaba por su equilibrio, un tal Adolfo Hitler, dijo, si Berlín no puede ser la capital cultural del mundo y es reducida a cenizas, París también lo será. Hitler sabía que la guerra estaba perdida, pero seguía siendo el dueño de París. Le ordena al general alemán Dietrich von Hotlitz destruir el Louvre, la Tour Eiffel, le Champs-Élysées, Notre-Dame, el Trocadero, les Invalides, le Sacré-Cœur. Y sobre este día se hizo un famoso largometraje, en 1966, que se llamó Art de París. Von Hotlitz terminó desobedeciendo las órdenes del Führer y capitulando a favor de los franceses del general Leclerc. Salvando las distancias lógicas que encuentro entre los protagonistas, hace pocas horas en la ciudad de La Plata y desde el balcón de una central sindical, un gremialista mafioso, el conocido como Pata, Juan Pablo Medina, amenazaba con incendiar la provincia de Buenos Aires y lo encarcelaban. Desde la calle lo vivaban y apoyaban cientos de energúmenos violentos y serviles, armados con bombas Molotov. Pero, ¿quién es realmente el Pata Medina? Este sujeto es quien atropelló y mató al docente y maratonista Pascual Panela en el año 2006. Y no pagó absolutamente nada. El mismo año su gente se había enfrentado a balazos con el gremio de camioneros durante el traslado del Cajón de Perón a la Quinta de San Vicente. Estuvo preso por robarse una máquina vial de un obrador y amenazar a empresarios durante una manifestación. Tomó la planta de la refinería de YPF en Ensenada en el año 2008 y destruyó todo, hasta los caños de fibrocemento. Ese día, los hombres de Medina se atrincheraron en YPF y eran alrededor de 300. Enfrentaron a la policía y cuando el Pata vio llegar a los fiscales Romero y Paolini con refuerzos policiales, pronunció su amenaza más famosa. Yo sé dónde tengo que colocar el fósforo. Usó eso para negociar y de esa forma ni él ni sus hombres fueron presos. Antes de irse, dejaron una escopeta y taca, una pistola 9 milímetros y chalecos antibalas. Una vez más, nuestra justicia apestaba todo lo que se le acercaba. Ahora la acusación es distinta, pero ni más ni menos obedece a lo que es un modus operandi. La fiscal Silvia Cavallo lo denuncia por el delito de extorsión y esto lo ha cometido durante los últimos 30 años sin que ningún gobierno lo notara. La semana pasada, la gobernadora Vidal había calificado como mafiosa a la sucursal La Plata de la UOCRA. Es por esto que el Ministerio de Trabajo no convalidó un acuerdo salarial entre el Pata Medina y la empresa Coninsa para aumentar el costo de la reconstrucción de la estación Pereira para adecuarla al tren eléctrico. La gobernación tiene más de 200 obras paradas por culpa de las extorsiones de la UOCRA La Plata del Pata Medina. Cantidad de obreros necesarios, nuevas exigencias en dinero contante y sonante sin ningún tipo de proporción, son las causas para la paralización de las obras. Además de viáticos, premios en dinero al finalizar la obra, como si fuera algo por lo cual hay que premiar a un obrero, contratación obligatoria de mujeres para ocuparse de la limpieza de la obra y el servicio de viandas o catering obligatorio con la empresa de un familiar del propio Pata, Abril Catering, donde también está su socio, un tal Holmes. Todas estas chifladuras estaban apañadas por otros dos delincuentes conocidos como el ex intendente Pablo Bruera y el ex gobernador Danieli Toscioli. A cambio de esto, el Pata apoyó la candidatura del corredor de lanchitas y en las pasos de este año participó del espacio de Porota Kirchner. Está comprobado que cualquier obra en estas condiciones tiene un sobreprecio de un 60%. Ahora empiezo a explicarme de dónde salieron los 100 autos de alta gama, un avión, una lancha, un helicóptero y hasta ahora unas 40 propiedades. Las mafias sindicales empiezan a verse cercadas. Víctor Santamaría, del gremio de porteros, puede ser el próximo. Movimientos extraños de Guita en Suiza, dueño de Página 12, dueño del programa Intratables que conduce Santiago del Moro. Varadel también, con el tema del vaciamiento del idioma, puede ponerse en la cola y algunos más podrían ir a hacerles compañía al caballo Suárez, a Zanola y a Pedraza. Resulta más que sospechoso que todo esto aparezca ahora. Resulta mucho más sospechoso que ni Menem, ni Dualde, ni los Kirchner hayan visto jamás nada. O habrán sido cómplices. Desde ya les pido perdón a Nerón y a Hitler por haberlos comparado con esta mierda. Nene, por favor, ¿me podés sacar de esto y no te olvides de tirar la cadena? Actualmente una columna que nos tiene a todos un poquito, o un tema de la columna que nos tiene a todos un poquito... De actualidad pura. Sí, de actualidad totalmente pura, ¿no? Sí. Muy triste lo que estamos viendo, pero me siento contento. Sí. Me siento feliz. El jueves pasado hicimos una columna, o hiciste una columna. Es cierto, sí. ¿Qué criticabas, justamente? Critiqué a Cambiemos. A Cambiemos. Para los que no... Los que creen que... Bueno, sí, puede ser que a lo mejor yo parezca peludo, me suba a los árboles, como maníe de banana, todo ese tipo de cosas. Pero el gorilismo no nace de ahí. Yo ya dije, yo no nací gorila. A mí el kirnerismo me volvió gorila. Entonces, bueno, pero tampoco soy ciego, no soy fanático y no soy estúpido. Y evidentemente Cambiemos tiene muchos defectos y hay que marcarlos. Y uno de los defectos que tenía es que evidentemente no va a fondo en un montón de cosas. Entonces, también tengamos en cuenta de que esta determinación la tomó la justicia. Si bien hay un apoyo lógico y logístico del gobierno... Es que no pueden hacer otra cosa. Totalmente, pero sí... Acaba de... Rafecas, escúchame, que ahora se disfraza de juez. Sí. Cuando Rafecas, todos sabemos que es la única diferencia que tiene con Ollardí de que a lo mejor es un poco más hombrecito. Pero nada más. Rafecas es un payaso, aparte de un delincuente. Y Rafecas tendría que estar fuera de la magistratura. Pero lamentablemente... Ahora se disfraza de juez y no sé qué. Y empieza a ver los delitos que tiene cajoneado desde hace 8 o 10 años. Bueno, parece que, no sé, encontró la llavecita que abre los cajones esos del escritorio. Me alegra, pero lo mismo pasa con Casanelo. Lo importante, Jorge, de todo esto, es de que después de haber pasado el jueves pasado, que hicimos nuestra columna, o hiciste tu columna, y estábamos amargados de ver la inoperancia que había en parte del gobierno, empezaron a mostrar. Porque me pareció extraordinario ayer, o antes de ayer, creo que fue cuando salió Mauricio a hablar sobre que están con todo contra la corrupción. Contra las mafias. Contra las mafias, las mafias gremiales, contra todo. Ahora le voy a dejar una pregunta picando. 100 autos de alta gama, un barco, un arsenal, un helicóptero, un avión, 40 propiedades. Si esto lo tiene... Ah, y no se sabe la cantidad de empresas, más los camiones y todo ese tipo de cosas para donde repartían los sanguchitos, ¿no? Porque tenían que mandarle los sanguchitos a los empleados de la UOCRA, al mediodía. Si todo esto lo tiene el Pata Medina, ¿a alguien se le va a ocurrir averiguar qué tiene la familia Moyano? No quiero que haya... Aparte de un... Claro, ¿sabes qué pasa? No quiero que haya hijos sientenados. Si vamos a averiguar y vamos a buscar la mugre, vamos a buscarla donde está. Y vamos a buscarla donde sabemos que está. Entonces, muchachos, vamos a ir a fondo, ¿eh? Porque van a estar... La gente va a estar y yo voy a estar detrás del micrófono exigiéndoles que se fijen en todo. No, pero aparte, mira Jorge, yo muchas veces me pongo a pensar y analizo lo que ha pasado en su momento. Yo recuerdo a Lobo Bandor, a José Ignacio Rucci, gremialistas que hicieron su vida, su labor gremial con toda su fuerza y jamás... Y terminaron como terminaron. Jamás se llevaron un mango que no les correspondía. Por eso. Realmente hay cosas que a uno le duelen y cosas que me ponen contento. Por eso hay que limpiar. Todo esto lo tenés que limpiar. Totalmente.